Hola Lamparita Acá andamos en una nueva aventura ¿Se la meto aquí? Con el osito parrillero Santiago ¿Te abroces güey? ¿Ya empezaron con sus cosas desde ahorita? Ahí está recién Yo creo que la tenía apertada güey Hoy seguro Ya sé Pero es lo que es Es lo que hay dice Es lo que hay, no hay para más Vamos a empezar la caminata ¿Hacia dónde vamos vos? Hasta la mano güey Ay cabrón El observatorio El observatorio Uno pues Saludita Uno que es Sport Deportista pura güey No, no chingues No, ya Es aquí Vamos a empezar la travesía Según estos vatos se van a quedar A que nos coman los osos Ya vamos como media milla Y ya Ya nos cansamos A que este muchacho No quiere poner la música Y aquí Los osito parrillero ya Las vienen echando por acá Y acá andamos Saludos Yo me vengo sobrecalentando Así que ya nos vamos a quitar el suéter ahorita Aquí No, no trae suéter este güey Chaca, ¿cómo se activa el estrava güey? Aquí seguimos esperando a Chaparrito Que ya vienen Al cien Al cien Ahí Ya hemos caminado Hemos caminado alrededor de una milla Y todo eso Hasta allá abajo Aquí tenemos una Bonita vista de Los Ángeles Y continuamos Seguimos cantándole para arriba ¿Cómo van muchachos? Al cien Robertito Aquí vamos, aquí vamos ¿Cómo ves la panorámica aquí? ¿La panorámica o la panzonármica? No, panorámica No te estoy grabando la panza Yo no la hice güey No puedo grabarla Aquí vamos pura subida Vamos como Una milla y cuarto Tenemos unas Vistas Bien chidas Lo único malo es que ya se va a descrecer Aquí se miran Los Ángeles todavía Los Ángeles Aquí vamos Dándole duro Aquí el Robertito ya Ya se cansó Aquí el Santiago va duro Hoy sí Parece que come los frijoles Aquí tenemos al Santiago Quitándole la bolsa Para que pese menos Chaparro También quitarle la bolsa amarilla Para que pese menos No te confías Se viene el agua Che gordito Ahí viene Robertico otra vez Tiene como una vaca ya Con su cencerro Y acaba de De pasar la meta de dos millas Ahí está la meta El sign amarillo Ese que se mira ahí Ahí está la marca de dos millas Y aquí tenemos al Robertico Aquí está el test giving Navidad 31 6 2 Eso se come pero se caga también cabrón Si no la caga si ve como quedan Las calorías ahí están Pues mira Si no las cagas Luego empiezan en la subida Así es Dice que sí se caga Pero Esta es la panorámica Que tenemos Yo estoy Estoy para el caso también Pechuga De pollo Aquí estamos 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 Se la llevamos Ya casi llegamos Ahí están esos pinos Que se miran Ya arriba Es la meta Y a mí Me duele toda esta parte Mira ¿Qué te duele Robertico? Acá Es que no camina mucho Y ahorita que camino un chingo Esta semana Le dieron un chest plates De al lado izquierdo también A los lados A los dos Sí Ahí la llevo Ahí la llevo Está Se está deshaciendo El puerquito Como se mira Ahí De verdad la llevamos Ya ha empezado La fiesta Aquí Aquí ya ha empezado La fiesta Ya llevo El chaparro Con el DJ Ahí anda el Santiago Y aquí ¿Qué es? ¿Qué es? Hola Robertico Hola Robertico Ya se nos oscureció Ya se nos oscureció Hemos llegado a la estación de bomberos De aquí ¿Cómo se llama? ¿O? Geninger Flats Geninger Flats Tengo una foto Tengo una foto Ah, esta bota Ahí luego la screenshot En el video de YouTube ¿Screen? ¿Screen shot, no? No, no Aquí tiene Ahí está Ah, pues yo también Vamos a pasar Muy luego Ahí está Ahí está Ahí está Está la ciudad ¿Foto? Ah, pero Ahí va Ahí está Y ahora sí Ya les tomé la foto Aquí andamos Buscando Donde acampar Pues parece Que hemos llegado Al lugar Donde vamos a acampar Esta noche ¿Ah? Aquí está bonito Está el bote de basura Está el bote de basura Tenemos todo El único malo que vimos El pasto está muy alto Está muy alto ¿No? Nomás le puse el cerro Pero no Ahora ahí Ahí está Aquí Aquí es Aguas, aguas, aguas Que te caes Pues esta es la vista Que vamos a tener Esta noche Aquí estamos Aquí tenemos La comida De esta noche Las aguas Tengo hasta calzón Por si Te da chorro No, neta Chocito Otro pan Dice que trae esta calzón Por si le da chorro A veces sucede Dile Uno nunca sabe Uno nunca sabe Estamos al Santiago Sacando los calzones También Esta la traje Por si llovía Por si me mojaba Para cambiarme Para cambiarte Para acá arriba Antes de dormir No, no me iba a meter A dormir con ropa Me sabe Igual como Ahorita Que se les jugó Esta la perrona Che mochilita Que Una de doscientos barros Que valió Madre ya Aquí tenemos Al Santiago Armando Souten Nunca la he armado Por acá Andal el Robertico Armando Souten Aquí también Ahí A ver Si se acuerda Porque Aquí tenemos Toda la comida Esta noche Y aquí está La mía Esta la vamos a armar ¿Te ayuda chaco? No, estoy bien ¿Te ayuda chaco? Ando aquí Pues aquí tenemos El ten Aquí está mi ten Aquí está el Santiago Y ahí el Robertico No le gustó Aquel lugar Y andaba Y dice que mejor aquí Para bajar más rápido Aquí estamos en En el pleno Pimpirín Calentando ya la Aguita Para echarnos Una sopa Aquí el chaparrito No le encontró La medida A la olla No lo pléndele Si no se te cae el agua Tienes que abrir Al gas primero Hable al gas Hablele Hablele el gas Y luego le puches el botón Hablele al gas No que le aprietes Hablele al gas Aquí Aquí dale vuelta A la izquierda Hablele más 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 Está nuevo ¿No? Ahí está Ahí está ¿Qué tal si no le abres Al gas No prende No No Hay que abrir Ahí está Ahí está El Santiago Ya aquí nos ganó ¿Me cierro? Sí Tú cierro Leve Tú estás cocinando A fuego lento La mitad Que tienes No quiero hacer Un incendio Para que no se le gaste No se me acabe el gas No se me acabe el gas No Está buena la flama Sí Nomás que Yo soy landulloso Tú le pones muy loco ¿No? Sí ¿Cómo está el El petróleo? Yo le hice así Para que mate Todas las bacterias De esta mano Ya le No me quemó No le falta agua No Son 16 12 12 12 Ya nada más Se le vacía aquí Las 12 onzas Y se le cierra La cifla Está calientita Y después de ahí Esperamos 10 minutos Desde las instrucciones ¿Cuántos? 10 minutos 10 minutos Ok 10 minutos La ponemos Allí 10 minutitos Y mientras Me tomo mi jugo de naranja Para la Para la vitamina C Y calcio ¿Tiene una vaca de comida? Sí De aquí 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 Aberturas ¿Se dan cuenta? Todavía viene aquí Una semilla Donde Aquí Ahí se abre Es que ahí El chaparrito No le encontraba Estamos Ahí Les comentamos Vamos al rato Este no es el Eso no se come Chaparrón No se come Por eso trajimos La cholula Ahí está La cholula También traemos La salsa Del infierno Ahí está El infierno Pues ya andamos aquí En la hora Del pipirín De acá Dejen comiendo ¿Qué tal tú Comida? ¿Chingona? Super chingona ¿Qué tal tú Robertico? Está bueno ¿Está buena? Muy buena Si yo aquí Echándome una lasaña ¿Qué tal mejor esto que la Marucha? No, pues sí Aparte se tiene ¿Qué? Proteína y todo La marucha tiene por los sodios Para que no te den calambres Ahí estamos ¿Cómo colgar la comida? Ahí está Ahí está, dale Ahí está, era Si viene el oso El oso peligroso Venga y se colgue de la rama Y tenga miedo De comerse la comida Si baja la comida Va a bajarla con tu rama Eso sí Ahí está, ¿no? Ahí está, ahí está Ahí está, Robertico Te dije desde el principio Que la amarras La pinche bolsa Va a ir comiendo Robertico ¿Cómo andas? Al mil Al mil Sí, sí, sí ¿Vos? Al millón Al millón y medio Dice el viejón ¿Sabes quién es el viejón, no? Sí Al millón y medio Al millón y medio Ahorita ya nos cayó Aquí el pinche sereno Está bien machín ahorita Y Ya me quiero ir Ya lo conozco Como es A ver si no se nos mete el agua Esta noche Pero Aquí vamos a quedarnos A ver qué pasa Ya está frío Aquí no está el chaparro Está cayendo más el agua Pero ya puso un mini permeable O un pinche ¿Cómo se llama? Aluminio Pinche ruidero ¿Qué vas a tener, güey? Pues sí Pero el ruidero ¿Qué vas a tener, güey? Tac, 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 tac Con las pinzas, güey Con los dientes Aquí la muchacha Enterró las varillas Hasta abajo ¿Cómo las sacas? Está preocupado ¿Cómo las va a sacar? Y creo que ya está lloviendo más duro Ahí en el muchacha Pero ya nos vamos a dormir ¿Qué pasa? Si a las 2 de la mañana 3 de la mañana Salimos corriendo Porque está lloviendo duro Mira Ya La ciudad que mirábamos Ya no está Ya se fue Desapareció Desapareció Y luego Robertico ahí ya Se echó un pedo Estamos haciendo esto Porque sabíamos Que eran condiciones extremas Pero muchos Suscriptores Quisieron que vinieramos Y lo estamos haciendo Para darles gusto ¿Verdad? Porque tomamos en cuenta A toda la gente Sí, sí, sí Sí, sí O sea, estamos Esperemos que Haga muchas views En este video Como todos los deportistas Y que no haya tanto frío Porque ahorita Se siente ¡Ah, frío! Vamos a tener que Bajar corriendo Yo creo Oigan Oigan, oigan Se dejó en la lluvia Y luego creo que Escogimos el peor día Para venir Hoy es el mejor día Hoy es el mejor día Para venir Porque es cuando pudimos Eso sí Otros días no pudimos Pero hoy sí Si fuera un día soleado Donde no hay lluvia Aquí estuviera lleno No hubiéramos encontrado Un espacio para acampar Estuviéramos campando En medio del camino A medio ocho Estuviéramos campando ¿Verdad? Sí Pero hoy como Está lluvioso Y con mucho frío La gente le da miedo Pero nosotros ¿Qué nos da miedo? Nada Nada Solo el oso parrillero Ni el oso ¿Verdad? Ni el oso Ya los encuentros Que ha tenido acá Mi compa con el oso Y ahí Ahí hay varios videos Que hablamos sobre el oso Entonces ahorita Pues no La lluvia no hace nada Comparado con el oso ¿Verdad? No, pues no El oso ahorita no llega Porque está viviendo también El único que vino Fue el parrillero El parrillero ¿Qué tal? Losito parrillero No falla No falla Que le vuela al pie Que le vuela lo que sea Aunque lo íbamos esperando Pero llegó A pie de cañón Y no sé Que le hicieron La noche anterior Que le duele la rodilla No le dieron Para el jabón No No Saber a qué hora nos levantamos Esperamos dormir Hasta las 7 de la mañana Ya me dejaron una trampa Abajo con el hilo Está el hilo De tu ten Casi me trompico También Ahí estábamos Ahí mañana Hacemos un update A ver cómo nos va Esta noche Está a media extremo Porque está La neblina Lluvia Frío Ahí está La neblina Neblina Ahí está Ahí está La neblina No hay ciudad Ahorita Porque ya Está como La caricatura De Scooby-Doo Ahí está No hay neblina No hay No es que ahorita Ya las La lluvia Ya llegó Aquí Ya se cargan Unos arbolitos La neblina Ya no deja Ver para la ciudad Ahí tenemos La tenda El Robertico Robertico Aquí está El Santiago Aquí estoy yo A ver si no Nos mojamos Ni modo Estas son las experiencias De la vida Que Estamos grabando Para cuando Seamos más viejos Y Tengamos algo Que platicarle A los nietos Para que los nietos Nos crean Porque pues Eventualmente Todos nos platican Yo hacía esto Yo hacía lo otro Yo hacía lo otro Y les creemos Porque nos dicen Pero ahora hay Pruebas Hay videos En youtube Así que Síganos En youtube La vez que Like en subscribe Porque La aventura Está buena Y El sacrificio Está más bueno Porque este Tinche frío Está Está cañón ¿A qué hora Está La temperatura ¿A cuánto Estará La temperatura Ahorita Está como Para temblar Está como Temblar Porque no hay señal No hay señal Pero Está como Para temblar Ahí está Ahí Mañanita Pues bueno Ya cada quien Se fue a su ten Aquí lo estamos Pateando Para que caiga el agua Que Que ha acumulado ahí No se nos vaya a meter Pero a ver Que pasa Aquí tengo Aquí mi Sleeping bag Una almohada Ahorita la pongo Está lloviendo Me está roncando Robertico Deo Y Seguimos durmiendo Ya amaneció Ya estamos aquí Preparando el cafecito El desayuno Están muchas Tal Robertico ¿Cómo dormieron? Todos los días Todo bien La noche Hubo de todo Hubo de todo Hubo viento Hubo lluvia Callereno ¿Y vos cómo te fue? Hijo de frío Hijo de frío Mucha condensación Adentro de la De la tent Los pinches duendes Vinieron a visitar Mira Mira Toca ahí arriba Estas bolitas Son las que Espantan Es las que espantan Caen encima del tent Sí Ni una cosa Que le tocan Ahí al tent Jajaja Alguien me pasó Una vez por el camión Me parqué así En unos siglos Cerquito Y caía Y yo salí aquí Jajaja Aquí andamos Aquí nos tocó Acampar Este día Un pajarillo ¿La alarma? La alarma De las 6 de la mañana Sigue lloviznando Acá vamos a desayunar Y empezamos a limpiar Aquí a nuestro desmadre Ahí anda el Robertico Aquí anda el muchachos Guardando las chivas Guardando las chivas Para irnos otra vez Estuvo chingón Hasta el día Se está poniendo bien Está poniendo perrona Sí Ahí con el Robertico Ya nos cargó el payaso Ya empezó a llover duro Jajaja Hay que armarlo Jajaja Valió churro Ya empezó a lloviznar duro ¡Gracias güey! ¡Está cayendo graniza! ¡Ay sí! ¡Sí! ¡Ah ya nos! ¡Cayó nieve ahora! ¡Está cayendo graniza güey! ¡Ahí está! Sería chiva Que se deje en una pinche granitada La granitada mejor que la lluvia Después de dos horas De aquí Los muchachos Que no se apuran a limpiar Ahí Robertico arreglando Dos horas Esperando al chaparrito A ver si no se le olvidó algo Le había mochila Ya valió Ni le recuerdes ¿Por qué? ¿Tú vaso güey? Mi cafecito Aquí llevo mi cafecito todavía Saludcito Saludcito Cabecito, cabecito Saludcito ¿Ya chequearon allá güey? Ya, ya, ya Está Está ruedito Ya Como bronco güey Ya, ya Ya, ya Aquí vamos descendiendo De la Del campamento Igual Santiago No voltees porque te la partes Igual Robertico Aquí voy chaviznando Vamos acá Acá para abajo Ojalá y no Solo por Por las vistas En el video ¿No te confies tanto en las tierras o cohe? No, no, no Unos carritos de minería Acá hay otro Pues ya vamos hacia abajo Pero todo esto es lo que subimos anoche Todo esto Son tres millas de pura subida Es que si No está complicado Porque Es pura Puro camino Fire Road O sea, no está complicado Pero si No te desconecemos Está complicado Así como Aquel gordito que vaya Ya se las veía No podía subir Bueno pues ahí Ahí estamos ahí Cuando llegue al carro Creo Llegué al carro Ahí les pongo otro Update Ya casi nos levantamos Robertico ¿Cómo andas? Bien ¿Te ganaste una bolsita? ¿Tu premio? Por favor Un cacahuate Y ya regresamos Tres millas de bajada Ya falta como media milla Para llegar al carro Fue todo por hoy ¿Qué? ¿Qué? Bueno Llegué al carro